Os propongo que me acompañéis a mi lugar favorito, mi cole La Rodé. Es un colegio muy grande y muy bonito. Su puerta de acceso acristalada siempre me traslada a un mundo mágico. ¡Venid, entrad conmigo! Lo primero que nos encontramos es este precioso hall que siempre está lleno de vida. Aquí pasan muchos profesores, avanzan en fila los alumnos y por las tardes siempre se llena de papás, mamás, abuelitos y abuelitas que vienen a recogernos. Las escaleras de mi cole son las más bonitas del mundo. Son de colores y están decoradas con frases motivadoras. Así nos animan cada día a aprender y a convivir todos juntos en armonía. Y que te voy a contar de los pasillos de mi cole. Son de ensueño. Los profes exponen todos nuestros trabajos y los decoramos temáticamente dependiendo de la época del año. ¿Veis esa puerta blanca ahí enfrente? Es la puerta de las clases de infantil. Es la zona del colegio con más alegría y en la que se oyen más risas y muchos... ¡Te quiero, señor! Aquí aprendemos con proyectos que nos explican nuestras seños. Jugamos a contar, a juegos pintados en el patio. Aprendemos a escribir y a leer. Le damos nombre a los colores y además colaboramos todos juntos mientras bailamos y aprendemos música e inglés. ¡Que nos encanta! Nuestros profes y seños se esfuerzan en crear un clima de afecto, seguridad y confianza que nos permiten sentirnos seguros. En este sentido, la relación familia-escuela es muy cercana, puesto que nuestra familia juega un papel esencial y participan en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestros seños y profes se comunican y coordinan con nuestros papis y mamis. Nuestro plan de trabajo educativo es abierto, motivador, flexible y globalizador, por lo que continuamente estamos actualizando nuestros conocimientos y los vamos enriqueciendo con actividades lúdicas para conseguir un aprendizaje significativo. Trabajamos por proyectos, materiales propios y usamos las nuevas tecnologías que nos ayudan a alcanzar las competencias que se plantean para esta etapa. Nuestros seños y profes se centran en lo que necesitamos y en lo que más nos motiva y siempre tenemos el apoyo de nuestro gabinete psicopedagógico. Además, seguimos un proyecto de lectoescritura muy creativo, original e innovador, que se va adaptando a nuestra etapa madurativa. Se realiza en castellano, siempre dentro de nuestro proyecto plurilingüe. Pero eso no es todo. En Infantil relacionamos todo lo que aprendemos saliendo de excursión a sitios muy divertidos, como por ejemplo fábricas de chocolate o fábricas de juguetes. Nos encanta y es súper divertido. También nos visitan hadas, magos, cuentacuentos y también vamos al teatro, bibliotecas y zonas de juego. Y salimos al parque a comernos esa mona de Pascua que tanto nos encanta. Pero lo que más nos gusta de todo es nuestro viaje de fin de curso, cuando conocemos a nuestros pequeños animalitos en la granja escuela. Os cuento un secreto. Los más pequeños tenemos una clase que es mágica. Todos los niños y niñas, cuando entramos allí, parece que estamos en un mundo de diversión y de fantasía. Ahora le toca el turno a nuestros alumnos de primaria. Desde el patio de Infantil podemos acceder al patio de los alumnos más mayores. Es el patio más bonito que jamás habréis visto. Es de un color azul tan bonito que parece el mar. Allí nos encanta jugar, correr, saltar y reír con nuestros amigos. Nuestras clases están en el primer y en el segundo piso. Son muy luminosas y en todas nuestras paredes y pasillos aparecen colgados los trabajos nuestros. Nuestros maestros y maestras dan mucha importancia a nuestro desarrollo individual, respetando en todo momento nuestro ritmo evolutivo y enfocando el aprendizaje en los hábitos de estudio y trabajo diario, la autonomía de cada uno y el desarrollo de nuestra autoestima. Durante la primaria continuamos con la lectura y eso nos permite conseguir que seamos lectores competentes y motivados. La lectura es la llave que da acceso al conocimiento y la principal herramienta de aprendizaje en las diferentes etapas educativas. Trabajamos en pequeños grupos porque así aprendemos más y mejor. Cada uno al máximo de nuestras posibilidades y juntos aprendemos a cooperar para alcanzar objetivos comunes y resultados beneficiosos para todos. Mi cole apuesta por el uso de las nuevas tecnologías en clase y a partir de los últimos cursos de primaria usamos el iPad como herramienta de desarrollo y aprendizaje. A partir del último curso se opta por una metodología similar a la etapa de secundaria, en la que tenemos profesorado de área para facilitar la adaptación a la nueva etapa. Las áreas de música, lengua inglesa y educación física tienen profesorado especialista que mejora nuestro desarrollo. La música potencia diferentes capacidades y mediante la cual se facilita la expresión emocional del alumnado. En educación física trabajamos nuestras capacidades físicas. Atendiendo a nuestro periodo evolutivo con una metodología de prácticas saludables y hábitos alimenticios. En nuestro cole, en inglés, se apuesta por la competencia oral para facilitar nuestro aprendizaje a través de la comunicación. Y así, podría seguir contándoos muchas más cosas sobre la etapa de primaria. Pero ante todo, me gustaría que os quedaseis con la imagen de que nuestros alumnos son ante todo personas con un millón de sonrisas por descubrir y muchos sueños por cumplir. Y ahora, es el turno de los más mayores del cole, nuestra etapa de secundaria. Trabajan en grupos cooperativos y por proyectos. También, se hacen grupos de desdoble en las materias instrumentales en los primeros cursos de la etapa. Y así, somos 15 alumnos por profesor. En secundaria, vamos a clase con nuestros iPads, trabajando en el entorno Apple y con Google Switch. Además, tenemos material propio que elaboran los profes en algunas materias. Y el fomento de la lectura es vital. Tenemos cada año nuestro concurso literario. Una cosa que me encanta de mi cole y que no tiene muchos otros, son las tutorías afectivas, para potenciar el desarrollo emocional del alumno. Y además, cada curso, tenemos un tutor y un cotutor para ampliar la atención personalizada hacia nosotros y hacia nuestras familias. Durante toda la etapa, recibimos continuamente atención pedagógica y profesional, que nos ayudan y nos orientan en cada momento. En inglés, las clases siguen la metodología Cambridge. Y cada año, los mayores realizan y ponen en práctica un proyecto emprendedor. Pero lo mejor de secundaria es la graduación, donde recordamos nuestro paso por el cole y lo bien que hemos estado. Pero ahora, quiero enseñaros algo que para mí es increíble. Nuestros alumnos de secundaria han pintado murales en las paredes del cole y han decorado cada rincón más bonito que el anterior. Además, esto nos permite saber dónde están situadas algunas aulas específicas o lugares comunes del cole, como por ejemplo, el aula taller, el laboratorio o el aula de música o, por ejemplo, el comedor. Y la verdad es que son unos verdaderos artistas y que son unos alumnos geniales. Cada día nos demuestran que son capaces de pensar con la cabeza y de sentir con el corazón. Sea donde sea, la RODE será vuestra familia. Y ahora voy a enseñaros el pabellón de mi cole. Es sin duda mi rincón favorito. Aquí hacemos infinidad de clases de educación física, pero también jugamos, bailamos, hacemos deporte y aprendemos. Todo ello en cada una de nuestras actividades extraescolares que se realizan en horario de 12 a 1 o en algunas de la infinidad de actividades que oferta el cole por la tarde. Aquí también podemos disfrutar con nuestras familias. Ahora, por último, quería comentaros mi día favorito en el cole. Es el Día de las Familias y de la Carrera 6K. Aquí nos reunimos infinidad de personas, tanto del cole como fuera de él. Y pasamos entre todos un día maravilloso. En la carrera nos esforzamos todos por ser unos grandes corredores. Y después de todo esto, disfrutamos de una bonita jornada en familia. ¿A que después de esto no quieres ir a otro cole? En mi cole te sentirás genial y entre todos te haremos sentir parte de nuestra familia. ¿Qué? ¿Te vienes conmigo?